Me sale del alma Suplicarte por piedad tengas clemencia Hoy me tienes de rodillas ante tu puerta Suplicando por favor me des perdón Sé que soy culpa De ofenderte, de herirte y lastimar A pesar de todo siempre me amaste Y no quiero volver a fallarte Me consume el alma De esta angustia que me quita toda cal Me entristece porque sé que te ofendí Caí bajo en el pecado y he quedado malherido Restaurar mi alma Porque quiero vivir solo pa' querer El pecado me conduce hasta la muerte Y hoy renuncio a todo mal A cambio de lo que ofrece Reconozco que falle, que soy culpable Que soy culpable Me creí del mundo duele Pensé que la vanidad lo era todo Entre vicios y placeres me hizo el alma No soy nada sin tu gracia y hoy Y hoy te imploro Me consume el alma Me consume el alma Y hoy te imploro pa' querer El pecado me conduce hasta la muerte Y hoy renuncio a todo mal A cambio de lo que ofrece Reconozco que falle, que soy culpable Que soy culpable Forе noticia que falle, que soy culpable Oh eh, oh eh, oh eh, 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 eh Gracias.